César Arturo Taipe Palomino para lo cual vamos a invitar a ver por favor, para el ingreso por favor me ponen el fondo musical y vamos a recibir a los amigos quienes van a acompañar el día de hoy para lo cual vamos a invitar a los amigos y a las amigas de Agenia tengan también el fondo musical y vamos descendiendo de la escala y vamos a recibir con fuerte voto de aplauso por favor a ver, bajamos, bajamos los hombres las pequeñas parejas despacio, despacio no vaya a ser que se me caiga de esta manera nosotros ya estamos con la celebración de los 15 años de la Caliza ahí están, fuertes, fuertes, fuertes las palmas ahí están las velas las respectivas velas la primera barriga ahí está el segundo la segunda compañera la segunda vela fuertes, fuertes, fuertes las palmas a ver aplaudimos, aplaudimos a ver aplaudimos ahí están las velas ahí están las velas las señoritas las señoritas los compañeros que les van a acompañar como escoltas el día de hoy ahí están la segunda pareja a ver fuerte, fuerte, fuerte fuerte las palmas ahora sí vamos a invitar a ver a las niñitas que son las carreras de portar y traer al centro principal ahí están las corona la corona y el zapato a ver vamos a invitar la corona fuerte, fuerte, fuerte las palmas ahí están zapato también la corona la respectiva muy bien ahí están los viñitos o las rosas respectivas también el día de hoy ahí están la alfombra roja ay, ay los pétalos de rosa en la alfombra roja ya los jóvenes y manos portando una rosa roja ahí están las rosas las velas respectivas dando su posición todos los niños en este importante el recibimiento a la quinceañera ahora sí ándole sus mejores en forma musical de quinceañera van a poder recibir quinceañera para recibir a la protagonista de esta bonita noche ahí está nuestra quinceañera ahí está vamos a recibir los fútbol del roso a apaga la primera vela ahí está César Arturo está ahí de cada uno acompañando recibe la segunda rosa apaga la segunda vela ¡qué emoción! ¡qué emoción! ¡qué emoción! apaga la segunda vela apaga la segunda vela ahí está la cuarta rosa blanca apaga también la cuarta vela ahí está la chandelada acompañando a nuestras quinceañeras a ver la bandecita fuerte, fuerte, fuerte en las espaldas a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde está el cariño? gracias 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 a todos de ustedes que es el día de hoy nos acompaña gracias por esas manos por ese recibimiento a la quinceañera a a a a una frucha muy especial ahí está el asiento respectivo en el centro principal listo listo a ver por favor si bajamos el tono musical que sea bajito mientras tanto vamos buscando quinceañera por favor listo atentos vamos a vamos a invitar al señor y de paso el padre de la quinceañera al señor dito para el cambio de la zapatilla por favor para el cual si ya tenemos el fondo musical de quinceañera vamos a ver para el cambio de zapatilla a ver ahí están los zapatos respectivos a ver con mucho cuidado a ver camarógrafos nos acercamos vamos la reacción por favor ¡Gracias! 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 Muy buenas noches en primer lugar a nuestro querido que nos da el día a día para poder existir y poder vivir felicitarme a mi compadre Javier Manuel Zulcan Clarito a mi comadre Rosalina Pérez Escobar muchas gracias por por ser padrino de Mojizo y de su quince de mi hija y de chiquita muchas gracias y en segundo lugar agradezco a todos mis compadres comadres hermanos tías y amigos presentes muchísimas gracias agradezco por darme unas buenas citas muchas gracias familia estamos no tengo más palabras que hablas gracias muy gracias muy gracias a ver fuente 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 las tablas muy emocionada a la protagonista de esa noche tan especial primero muy buenas noches contados y quisiera agradecer a Dios por el sueño más de vida que me está dando y también agradecer a mis padres mis padrinos y familiares por estar en las buenas en las malas y condicionalmente apoyando y también agradecer a todos por estar presente en este día especial gracias ahí está fuerte 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 fuertísimo las notas para que bonita todo los días ahí le ponemos los brazos que le he hecho la reacción ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo dormir Que me asusta como un olvido Que me hagan todos Y me debes mirar Deciendo el bendición Como si me ha ido Me he dado a ser Los tíos, los tíos Como buena pateta Como buena pateta Que me amaba Que me lo pude Las abuelas Como buena pateta Ahí, ahí Listo, continuamos Así es la vida Quisiéramos quedar los niños Pero lamentablemente Son las etapas de desarrollo de nuestra vida Ahí estamos, mamá Ya nos vamos a visitar a los tíos Yo deseaba Y veía mi cuerpo al sol Mientras el sol Acercate, Brian En contra que hay que vivir En el extremo Porque al otro lado hay espacio En contra que hay que vivir Un poquito dentro Jamás fue tan feliz Moriríamos en fin Tus piernas y gracias a mí Son fortesas dominables Más de la coloridad Te viví entre maduro En contra que hay que vivir 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 Amigos Amigos Los invitados Amigos Ya, a ver los tíos Ahora sí Vamos, vamos Ya, a ver Primos Amigos 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 Adiós Amigos 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 Ya, ahora el segundo, parecemos, terminado, muchas gracias. Listo, ahora sí. Ya, ahora el segundo, parecemos, terminado, muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!